Hola, muy buenas a todos amigos suscriptores de Orquiplanet, bienvenidos sean a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de lo que sería una solución enzimática para la floración de nuestras orquídeas, algo que pues me ha servido bastante y que quiero compartir con ustedes, ¿no? Así que, ¿qué les parece si vamos con el video? Bueno, como por arte de magia ha aparecido esta orquídea, la tenía por atrás, pero es lo que les quería mostrar. Hace un par de meses prácticamente vengo con una prueba que no quise comentarlas con nadie porque mucha gente me envía, ¿cuál es la hormona para florecer las orquídeas? Yo digo, una orquídea no florece por las hormonas que tenga, es decir, sí necesita hormonas como auxinas, citoquininas y giberalinas que la misma planta produce para florecer, ¿no? O para también crecer, para también desarrollar estructuras, etcétera, ¿no? Sin embargo, no existe una fórmula mágica, no existe una enzima que les diga a ustedes le colocan y la orquídea si se esté muriendo va a florecer, no. Va a florecer únicamente cuando esté en un excelente estado de salud. En el video anterior que decíamos que una orquídea que está muerta o está muriendo, muerta entre comillas, recuerden verlo aquí en la pestañita. A ver, no estoy seguro si es aquí, aquí creo que me confunde porque la cámara graba hacia un lado y luego cuando edito los videos pues me aparece así dado la vuelta como modo espejo, así que hay una pestañita en una de estas dos esquinas en la cual está el botoncito y ahí le envío a que dirijan esto. En este video yo hablo acerca de una orquídea muerta, ¿no? Entre comillas, ¿por qué? Porque sus raíces aún estaban vivas y tenía estructuras que todavía podían sustentar a la planta, pero estaba prácticamente agonizando, así que prácticamente podríamos decir que la planta estaba muerta porque ya no podía rehacer nuevas estructuras a partir de las pocas que tenía vivas, ¿no? Estas orquídeas, como saben, florecen por la inminente necesidad de reproducirse, es decir, de tratar de salvar a la especie. Sin embargo, una orquídea bien cuidada va a florecer porque el medio es óptimo para florecer. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si nuestra orquídea no está bien cuidada, por más hormona que nosotros tengamos, por más solución enzimática, por más fórmula mágica que leamos en internet, la floración o no se va a presentar o va a matar a la planta. Esta solución yo personalmente les recomiendo que sea aplicada a plantas que estén recién trasplantadas, plantas vagas como mi estanjopia que no quiere florecer o pues plantas que se les haya pasado la floración o que pues estén en un excelente estado de salud o por ave o circunstancia no se hayan florecido. ¿Qué necesitamos para preparar esto? Pues son unos componentes bastante, bastante sencillos. Necesitamos un jarrito hermético. Este es un jarro de Nutella que pues me lo comió, me lo regalaron, no estoy seguro. Y cáscara de naranja. Esta cáscara de naranja es amarilla porque la variedad de aquí de Ecuador es amarilla. Pero mientras ustedes, valga la redundancia, tengan un color más naranja, por así decirlo, porque este naranja es muy apagado, mejor será el resultado. Hice pruebas, no solo con esto, ¿no? Ya vamos a hablar de la cantidad que necesitamos. Es solamente agua y cáscara de naranja, ¿no? Hice pruebas en las cuales pues coloqué también pulpa y cáscara al mismo tiempo, es decir, trocitos de naranja cortados. ¿Cuál fue el problema? Que la pulpa tiene algún compuesto que empieza a desarrollar hongos como la fumagina y como los aspergillus y como los penicillium, ¿no? Y en otro que también utilice solamente pulpa para probar, nuevamente hongos. Y lo que a nosotros nos interesa es el color, que el agua se ponga de color naranja, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se puede utilizar esto. La preparación es bien sencilla. Esto es un frasco de Nutella mediano. Que si tiene unos 250 mililitros de volumen es más o menos por ahí. Cuesta creo que aquí 5 dólares el frasco de Nutella, pero pues mejor cómprense algo barato aquí. Las cosas importadas son bastante caras, ¿no? Tiene la cáscara de una naranja, solamente la cáscara nada más. Como pueden ver aquí en este jarro. Y de hecho huele a como un zumo de naranja, pero fresquito. Si ustedes creo que... esto creo que sí se puede tomar, ¿no? Pero bueno. Como pueden ver, la solución enzimática está presente aquí. ¿Qué tiene esto que ayuda a nuestras orquídeas? Esto es... hay que tratarlo con cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque es como los esteroides, digamos, para las personas. Las personas les va a hacer mal los esteroides, ¿no? O sea, digamos que yo soy un físico culturista que me meto a esteroides. Voy a tener problemas renales, voy a tener problemas de las gónadas. O sea, problemas de los genitales en los cuales se van a achicar, etc. ¿No? ¿Por qué? Porque los esteroides en una cantidad excesiva hacen crecer los músculos, sí. Pero le afectan también a la planta. Entonces tenemos que usar esto con mucha, mucha responsabilidad porque... Perdón, a la planta. A la persona. Porque para la planta esto es como un esteroide, básicamente, ¿no? Hagamos de ese cine. ¿Qué contiene esta solución? Contiene flavonoides, contiene ciertas enzimas que necesita la planta que en este momento no me acuerdo el nombre. Contiene giberelinas, contiene vitaminas y también pues ciertos microorganismos benéficos que ayudarán a la planta. Estas enzimas y sobre todo los flavonoides, primeramente nos van a ayudar a que la pigmentación de nuestra planta sea mucho más presente. Hace un par de meses yo empecé este tratamiento. Realizaba un riego semanal con esta solución a esta orquídea oncidium. Esta orquídea oncidium debía florecer hace dos meses, pero no lo hizo. La planta estaba bien cuidada, tiene un excelente estado de salud y un excelente sustrato. Entonces, ¿cuáles eran las razones? La luz estaba excelente. Cuando yo le coloqué esto, esto fue como despertar la floración. ¿Y cómo lo vamos a usar? Nosotros no podemos usarlo directamente esto, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les digo, esto hagamos desde un símil para los esteroides. Entonces, lo que hacemos es colocar una copa de esto, una taza o una parte de esto en cinco partes de agua. Es decir, si yo tuviera 250 mililitros más o menos en 2.5 litros de agua, yo disuelvo todo esto y riego, ¿no? Esto tenemos que hacerlo ese mismo instante, ¿no? ¿Por qué? Porque, como los flavonoides, las vitaminas y todos los compuestos enzimáticos que tienen esto, son bastante sensibles a la luz. Si nosotros los guardamos durante mucho tiempo, se van a degradar. Y para tener este resultado, lo que vamos a hacer es la cáscara de la naranja, colocarla, pues, en un lugar oscuro con el frasco de agua durante dos semanas. Y después de las dos semanas, ya podemos utilizarlo allí y estará presente. No sé si esto se pueda tomar porque he visto que incluso se hacen refrescos con esta cosa. Es decir, se lo mete al refrigerador y se suelta ahí el sabor de la naranja en el agua, ¿no? Pero no me voy a arriesgar porque, como les digo, también tiene ciertos microorganismos y yo, bueno, ahorita estoy un poquito sensible de esto, ¿no? Entonces, el resultado es este, básicamente. Una floración bastante exuberante. Vamos a ver si se logra enfocar. Perdón, que la vara... Este es un Aucidium macropelatum que, como les digo, debía florecer más o menos hace un par de meses, pero no floreció y no mostraba signos de un nuevo florecimiento. Con lo que sería esta solución, pues, ya logré que floreciera. Ahora la estoy aplicando a la estanjopia, que es la que les digo que no me florece por el clima y estoy esperanzado de que me dé esas flores. Si ustedes no han visto por qué algunas de orquídeas florecen, no florecen y solo crecen, también les dejo un enlace en esa pestañita, ¿no? Entonces, en resumen, la cáscara de una naranja, mientras más color naranja tenga presente, hay variedades que son amarillas, hay variedades que son verdes, hay variedades que son naranjas, hay variedades que incluso que he visto son prácticamente rojas, pero mientras más naranja sea el color presente en la cáscara, pues, mejor resultados dará. Lo colocamos en 250 mililitros de agua, en un frasco sellado. Yo, pues, utilizo este de Nutella porque es el que había y eso lo guardamos durante dos semanas en un lugar oscuro, fresco y seco, ¿no? Y después de las dos semanas, tomamos una parte de este preparado en cinco partes de agua, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos esto, pues, podemos preparar, qué sé yo, el lunes, martes, todo eso. El tratamiento de esto es algo importante. No se debe prolongar por más de un mes. Si ustedes quieren, pueden regarlo durante tres, dos días a la semana, más o menos. Pueden regar tanto las hojas como el sustrato y las raíces para obtener un mejor resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser enzimas también se absorben a través de lo que serían las hojas, ¿no? Pero la mejor absorción va a ser a través de las raíces. Esta publicación y este preparado lo vi en el grupo American Orchid Society en inglés, en Facebook, y fue de Joe Lim, ¿no? No encontré la publicación nuevamente. Él aseguraba que su orquídea florecía cada dos meses. Obviamente eso es matar a la planta porque es un estrés enorme. Así que esto tenemos que hacerlo con responsabilidad. Cabe recalcar, Joe Lim no mencionaba las cantidades. Lo que sí mencionaba es que una parte de esto se debía disolver en cinco partes de agua, pero yo he hecho esta prueba y lo que mejor me ha resultado es la cáscara de una naranja en un frasco. Si nosotros ponemos más naranjas podemos, pues, obtener hongos. Si nosotros ponemos menos naranjas, en cambio, menos cáscara de naranja, pues, en cambio, no va a ser suficientemente efectivo, ¿no? Otra cosa que me he dado cuenta mientras realizaba esto es que si nosotros al realizar el corte de la naranja colocamos, digamos, yo aquí coloqué más o menos hasta esta altura de agua y luego complete con lo que sería la cáscara de naranja hasta arriba, ¿no? Entonces era la mitad de cáscara de naranja y el agua hasta arriba. Entonces podemos ver más o menos que esa es la cantidad más adecuada. La misma cantidad de cáscara de naranja que de agua. Si ustedes quieren preparar, qué sé yo, un galón, pueden hacerlo en un frasco grande con full naranja, full cáscara de naranja. Pero, pues, la cantidad mínima que yo les recomiendo preparar es una de, una cáscara, la cáscara de una naranja en 250 mililitros de agua. Disculpen si soy un poco redundante, pero como les digo, estas cosas actúan como esteroides. Incluso consulté con un fisiólogo vegetal y me dijo que sí, que los flavonoides que contenía la cáscara de naranja, que los flavonoides, las enzimas y otros compuestos que contenían esta preparación actuaban de una manera similar a las hormonas, ¿no? Lo que sí, tengan siempre en cuenta que su orquídea debe estar bien cuidada. No les aseguro al 100% que su orquídea vaya a florecer porque yo lo he hecho solo con dos plantas, entonces todavía estoy preparándolo, pero me ha dado buenos resultados hasta ahora, ¿no? Su orquídea tiene más posibilidades de florecer con esto en la época correcta y con los cuidados adecuados que si estuviera solamente con abonos, que si estuviera con esto y con esto otro, ¿no? Y no se preocupen, ¿no? Como esto contiene sustancias que se degradan bastante rápido, no les va a provocar hongos, no les va a provocar demasiada estrés a la planta, ¿no? Eso sí, recuerden siempre diluidlo, ¿no? Recuerden, amigos, que si tienen alguna pregunta pueden dejárnosla en el correo orquiplanet.com o contactarse a través de nosotros, perdón, a través de Twitter, Facebook e Instagram, arroba orquiplanet, ¿no? Y si es que quieren, déjenlo aquí en los comentarios cualquier duda que tengan para ir respondiendo, ¿no? Mi nombre es Adrián desde la ciudad de Ibarra, Ecuador, espero que apliquen esta solución y que les sea bastante bueno, ¿no? Nos veremos en una próxima ocasión, espero que sus orquídeas fueran sanas y bonitas. Adiós, amigos.